Hola a todos y todas, aquí Juanolaitox Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a vuestra sección favorita Que es la parte histórica Recomendando canales, si, si, si Y en esta ocasión la recomendación va a tratar de ChicaGamer18, que lógicamente Ha empezado hace hoy mismo, creo, que se hizo el canal Y vamos a pinchar en el único vídeo que tienes Compañerita Reimer Si, 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 si ¿No? Es como lo que no va a hacer OOO ¡Jaja! Se me gusta a a a a a a ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Aquí... ¿Qué decirte chica? Nada que en este canal crezcas También mucho Creo que eres... No sé si será la misma Me parece que sí porque me has escrito En un comentario de un vídeo mío Creo que eres Carmen1994Hable Y creo que tu problema tenía que ver Con que no te dejaba acceder a tu canal o a tu cuenta Puede ser un bug compañera Pero bueno Ya que me has pedido ayudas yo te la ofrezco Sin ningún problema Y nada Espero que te sirva de algo este pequeño vídeo Y aquí me despido Ahí está mi primo Está mi primo David Que está de invitado especial Le va a gustar Que es mi despedida Y allá voy Chao, 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 chao Chao, 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 chao